Gracias a la vida Y en el alto cielo su fondo estrellado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Y llano Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos Claro Gracias a la vida Que me ha dado tanto Mi canto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Tu silueta Va caminando Con el alma triste y dormida Ya la aurora No es nada nuevo Pa' tus ojos grandes Y pa' tu frente Ya el cielo Y sus estrellas Se quedaron mudos Lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron Una vez Cuando niños Cuando la vida Se muestra entera Que el futuro Que cuando grande Ahí murieron ya Los momentos Sembraron así Su semilla Y tuvimos miedo Temblamos Y en esto Se nos fue la vida La 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 Cada uno Aferrado a sus dioses Producto de toda una historia Nos modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas En sus largas manos les cuelgan candados Letreros y rejas Música 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 Amém Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvida ese láctido temor que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Música Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvida ese láctido temor Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Música 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 Pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Pasarán los días, pasarán los años. Nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca. Se jure contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, abran en mi vida. Si tú me soñeras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Se jure contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo. Tenlo por seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años. Nuevas ilusiones, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca. Pero a ti, olvidarte nunca. Si jure contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, abran en mi vida. Si tú me soñeras, si tú me soñeras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Se jure contigo, olvidarte nunca. Que a ti, olvidarte nunca. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Y hacer, de aquellos poemas, vistes como una oración. Una oración, que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad. Y así estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Y hacer, de aquellos poemas, vistes como una oración. Un oración, que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, junto a mí, junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad. Y así estoy recordando tu amor. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Mis días, si en ti están desiertos, todos mis pensamientos, solo me hacen decir. Música Si todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí. Música Si todo lo que hago es pedirte, que vuelvas a mí. Música Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. Música Música Jurando, con la mano en la Biblia. Música Yo te pido mi vida, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Música Mis días, sin ti están desiertos, todos mis pensamientos, solo me hacen decir. Música 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 Si todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí. Música Si todo lo que hago es pedirte, que vuelvas a mí. Música Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Música No te alejes de mí. Música Al pasar, esa edad, en que nada es verdad. Pequeñas cosas, pequeñas cosas, resultan penas, los quince años, no olvidaré. Música 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 Con el tiempo comprendo, lo hermoso que es, vivir aquellos días, de los quince a los veinte. Música Ya lo ves, seca ya, tus mejillas, piensa que, cada minuto, debes gozarlo. Música 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 Al pasar, esa edad, en que nada es verdad. Música Pequeñas cosas, resultan penas, los quince años, no olvidaré. Música Pequeñas cosas, resultan penas, los quince años, no olvidaré. Música 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 Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Música Y no lo puedo evitar, a pesar, que de pena yo me muero. Música Era dueño de tu amor, es mi culpa de dolor. Música Música No me quites de este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Música Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer. Música Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla. Música Era dueño de tu amor, es mi culpa de dolor. Música No me quites de este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Música Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer. Música Música Tu cariño se me va, se me va, se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Música Música Y no lo puedo evitar, a pesar, que de pena yo me muero. Música 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 Música